Pero bueno, vamos, yo sé que a muchos no les gusta que yo haga esta introducción, pero yo igualito la hago, igualito la hago, fíjense, vamos con la prensa, vamos con la prensa, el nacional, el nacional, Venezuela es la última en ranking de capacidad para combatir la corrupción. Aquí no se combate, en Venezuela no se combate la corrupción, no, por Dios, la corrupción es el sistema de gobierno en Venezuela, tiene razón la gente del nacional. El estudio cubre 15 países de América Latina, negaron a Maduro solicitud para tomar el control de fondos bloqueados en España, alrededor de 25 millones de euros, bien bueno que lo hayan hecho. Pero yo no les voy a decir a ustedes mentiras, así me digan los laboratorios de voluntad popular lo que les dé la gana. El gobierno de internet tampoco debe tener acceso a estos recursos, no señores, porque es que a veces yo no sé, lo voy a decir así chicos, caiga quien caiga porque este es mi estilo. Yo no sé que a veces quién es más ladrón, si los que han robado durante casi 23 años o los que han robado de hace, están en su tercer año, van a su tercer año. No sé quiénes son más ladrones, aquí lo único que les interesa a ambos bandos son los dineros, el dinero, hacerse rico, trillonario. Esa es la verdad, por eso que el pueblo venezolano está decepcionado, porque no hay alternativa. Estos han robado menos, los del gobierno de internet, de Juan Guaidó, han robado menos porque han tenido menos oportunidades. Chicos, pero les han entregado 1.200 millones de dólares y cuántos han justificado. Que alguien me diga qué ayuda ha recibido del gobierno de internet, que me lo diga. Ya yo sé que aquellos son ladrones, o sea, yo no estoy defendiendo que ellos, ya yo sé que aquellos son ladrones y que están trillonarios y que formaron una casta de lo que ellos criticaron. Ellos criticaron, ellos se convirtieron en lo que criticaron, Maduro, Diosdado, Tarek, etcétera. Chávez, por supuesto. Las hijas de Chávez son la realeza chavista. No estoy defendiendo esto. Lo que yo digo es que este bando, ¿qué ha hecho en concreto? Vea usted los que están alrededor del gobierno de internet, cómo viven, dónde viven, cómo van y vienen. ¿Y qué es lo que pretenden hacer? Es triste, es triste la situación del país. Pero tiene que haber una alternativa distinta a estos dos bandos corruptos que pretenden, uno ejerce y otro pretende. El gobierno de internet, por supuesto, de Juan Guaidó, todavía no le ha explicado a la gente cantidad de cosas. Y ya, por supuesto, ya. Por eso es que a veces en estos días me decía un amigo una encuesta. Pero es que yo no necesito encuestas para saber lo que pasa en Venezuela. Un buen analista lo sabe. Y yo, perdónenme la falsa modestia, pero lo sé. Yo sé lo que pasa en mi país. Yo sé cómo está pensando el pueblo venezolano en su mayoría. No el pueblo que, porque eso también hay que decirlo, no el pueblo que algunos medios, disqueopositores, quieren hacer saber. O sea, aquí, porque aquí vamos al otro problema. Hay censura, claro que hay censura de parte, hacia los medios de parte de la dictadura. Pero es que en aquel lado no hay censura. En aquel lado no hay, te quitan, te sacan, no te publican. Todo el que se enfrente a Guaidó o critica el gobierno de internet lo rayan. O no, o no. Vamos a hacerlo con esto. Gracias. 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 Gracias.